Cuando estemos viejitos, te voy a mirar a los ojos y te voy a decir Viste que así harás el amor de mi vida, Luis Lozano Gracias por todo, por siempre estar conmigo Soy afortunado porque Dios te puso en mi camino No sé qué sería de mí Me vuelvo loco Cuando tu sonrisa ilumina tu cara No entiendo por qué a veces peleamos por nada Y trato de sacar lo mejor de mí Gracias por todo Y de corazón te digo, amor mío, que gracias por estar conmigo Y aunque no te he dado lo que he prometido Trabajo fuertemente para complacerte Y no es que esté demente Lo hago por ti Y no me importa el que dirán Si la gente habla mal Y yo te amo Y nadie lo podrá cambiar No me arrepiento de haber llegado Donde jamás y nunca nadie me has llevado Y Cupido Se encuentra de nuestro lado Y de corazón te digo que Gracias por todo Por siempre estar conmigo Soy afortunado porque Dios te puso en mi camino No sé qué sería de mí Me vuelvo loco Cuando tu sonrisa ilumina tu cara No entiendo por qué a veces peleamos por nada Y trato de sacar lo mejor de mí Gracias por todo Y de corazón te digo, amor mío, que gracias por estar conmigo Y aunque no te he dado lo que he prometido Trabajo fuertemente para complacerte Y no es que esté demente Lo hago por ti Gracias por todo Por siempre estar conmigo Soy afortunado porque Dios te puso en mi camino No sé qué sería de mí Me vuelvo loco Cuando tu sonrisa ilumina tu cara No entiendo por qué a veces peleamos por nada Y trato de sacar lo mejor de mí Gracias por todo Y de corazón te digo, amor mío, que gracias por estar conmigo Gracias por estar conmigo Gracias por estar conmigo